GENERACIÓN A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte Y a ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte Y llevar esa palabra de aliento, que termine todos tus sufrimientos En el nombre de Jesús, amén A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte Y enviarte esa palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones La presencia del Señor, el cura hoy GENERACIÓN 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 GENERACIÓN